hola qué tal amigos cómo estáis os habla betty romerito os deseo muy buen día por aquí estamos ya un poco frescos en mi sitio porque ya empieza a cambiar el tiempo bueno hoy quiero mostraros cómo seguir trabajando con esa parte de lo que es urgencia el día de ayer ya veo otro vídeo en el cual os mostraba cómo poner un countdown en kibio y instabiler bueno pues hoy vamos a ver cómo poner una barra de urgencia también en kibio y en instabiler este es instabiler lo que tenemos instabiler y dentro de instabiler yo ya lo he hecho quiero mostraros cómo cómo se ve voy a abrir una pestaña nueva veis es ésta he puesto un titular bonito que el estado limitado y luego ésta es de urgencia tantos lugares disponibles tantos vendidos y la barra esta barra nos indica que estos son los lugares que sean vendidos y los que quedan vale es una barra de urgencia de 100 disponibles sólo quedan los que se restan aquí 37 están vendidos un vídeo y un art to card este art to card es falso porque esta página es absolutamente falsa el vídeo sí que es el real es el que puse ayer con el countdown y bueno pues en este caso yo he usado el carrito de compra de warrior plus aunque no va a ningún lado pues uso el carrito de compra de warrior plus vale y en kibio en kibio es lo mismo hice una no voy a dar aquí a ver y veis que es exactamente lo mismo hay unas pequeñas diferencias sutiles veis el color tráfico limitado sin lugares disponibles de 300 de tantos y lo mismo entonces exactamente igual como veis es sencillo clonarla aquí simplemente las fuentes de insta builder para su título 1 son diferentes a las fuentes de kibio para su título 1 pero bueno eso son cosas menores que tú puedes corregir en un determinado momento vale como hacer una página de este tipo son increíblemente sencillas más fácil no podía ser voy a hacer una muy muy rápido en insta builder simplemente vamos a crear una nueva landing que de plan y page y yo lo voy a poner desde scratch que están hasta abajo aquí en crear from scratch clic y en scratch me va a aparecer una nueva completamente ahí está veis aquí está tiene un fondo gris este fondo gris y fijáis aquí yo lo he quitado porque a mí no me gustan los fondos grises en este tipo de páginas en otras sí pero está no porque quiero que sea limpia una sola pantalla y que la gente vaya directo a lo que es ponemos un titular bonito bueno la estructura vamos a mostrar estructura aquí título vamos a poner un titular bonito vamos a poner una sola línea al ser posible vale luego del titular va a ir nuestra barra esta barra esto no se hace de manera manual puedes hacerlo pero yo no lo hago de manera manual la manera de hacerlo manualmente es poner aquí un texto y luego esta barra esta barra puedes conseguirla en google barra de avance pero qué pasa con las barras de avance que tienes aquí no son tan bonitas no son exactamente lo que tú quieres la puedes encontrar pero hay que buscarla más y o barra de progreso progreso barra de progreso es una barra de progreso usando gcary si usas un gcary bueno pues eso es programación puedes hacerlo y queda muy mona y aquí hay más aquí más esta también está muy bien 1.280 a 182 y puedes encontrar varias descargarlas y ponerlas en tu sitio pero aparte de que se ven feas no van exactamente al tamaño que tú quieres y en fin una serie de cosas vale que he hecho yo bueno ahora te voy a mostrar cómo lo hago yo porque también estoy usando programación esto vale luego lo centramos he metido un vídeo te voy a pillar aquí vídeo he metido una imagen para el botón de compra una imagen arriba que más he metido es facilísimo titular mi barra de de urgencia vídeo botón de compra se acabó no hay más vale pues éste le das formato una sola línea vamos a poner aquí bueno yo lo tengo todo bold lo tengo centrado esta me gusta ponerlo de un tono distinto rojo y aquí puede quedarse en negro no puede ser el tono que tú quieras titular bonito una sola línea vídeo ojo aquí los que estén trabajando con insta builder pirata los que tienen insta builder pirata esto no les va a funcionar cómo se puede corregir ahora os digo cómo no funciona veis aquí le doy a clic y me pone que ponga en youtube entonces yo me voy a youtube aquí por ejemplo la temperatura de salamos a youtube lo voy a youtube y en youtube me voy a mi canal y en mi canal voy a pillar un vídeo aleatorio el que sea digamos que voy a promocionar mi lista privada y voy a coger este que es de 11 minutos le doy clic me voy a compartir y copiar me voy a parar vale me voy aquí y aquí en teoría me tendría a funcionar pero ojo si es pirata esto lo puesto pirata para para que veáis las diferencias no va a funcionar voy a seguir que que otra cosa no os va a funcionar en un insta builder que no es de fábrica que no es comprado legalmente porque tenéis soporte no va a funcionar las imágenes en las imágenes cuando ves a la acción upload en upload no os va a cargar nada veis le das a select files y no funciona no funciona desde aquí que tenéis que hacer pues abrir otro otro sitio otro vuestro por ejemplo esta misma no es la página de muestra pero voy a ir al dashboard para deciros cómo solucionar eso y dentro de dashboard me voy a la media library o ad new library si queréis dentro de library sí que me va a leer el ad new select y ya me va a abrir lo que yo quiera entonces yo voy a elegir aquí por ejemplo estoy trabajando con un cliente que se dedica a esto le hice unas esto por ejemplo acá está un títer ok y como lo voy a coger pues le doy clic y ves que me aparece una url copia la url copiar me voy a la otra aquí y donde dice replace of load le voy a dar pegar y me va a aparecer aquí lo veis ahí está pero yo no quiero ese fuera como no quiero ese voy a tener uno que ya lo tengo aquí en la media library que es este el botón de pago le vamos a dar y es me y ya está luego este botón yo lo puedo enviar el tarjet link al carrito de compra es a una url que sea el carrito de compra de lo que sea que yo esté anunciando le puedo decir que le abran una ventana nueva o no me gusta no abrir una ventana nueva para que no se regresen y ya está en este caso le voy a poner nada porque es un ejemplo pero insisto vosotros podríais ahí y debes de poner el enlace de afiliado vale voy a guardar esto hay esto lo voy a hacer más chiquitico para que no me moleste y ya está y aquí simplemente lo que tengo que hacer es publicarlo me he cambiado nombre change from a link es para cambiar el nombre ves aquí está el genérico nuevo bla 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 si lo doy a different link aquí lo puedo cambiar vamos a poner urgencia 2 porque ya tengo alguno ok y close podéis cambiar y hacer test a b con voy a cerrar esto con líneas voy a volver a poner esto en pantalla esta línea por ejemplo en lugar de poner la roja ponerla azul o en amarilla el que queráis vale esto en principio ya está nos falta poner justamente la línea la línea de scarcity y bueno la vamos a poner ahora seguimos aquí si yo le doy a ver vais a ver como el vídeo no me va a cargar veis no carga sobre tampoco cargado la imagen vamos a guardarla ahora sí y la vemos ahí está me ha cargado la imagen pero el vídeo no porque no ha cargado el vídeo porque la versión pirata no está funcionando con este vídeo cuál es la solución donde voy aquí en lugar de poner vídeo arrastrando de aquí que es vídeo element voy a poner un html no voy a la html aquí lo pongo aquí y aquí sí que pongo el código le doy clic a ir con fir y lo que voy a hacer es irme a youtube y le voy a dar en compartir en vez insertar voy a copiar esto ojo que aquí tiene cositas como mostrar sugerencias mostrar esto no lo quiero fuera no quiero que mostrar sugerencias el control si queréis mostrarlo como estáis sino no a mí sí que me gusta ponerlo y lo dejo y luego aquí viene el tamaño 560 por 315 si lo queréis cambiar lo voy a copiar yo aquí copiar y me voy a ir al quibio aquí lo pego y en lugar de 560 le voy a poner 680 680 por ejemplo y en lugar de 315 415 ya queda más bonito hide esto lo quiero esto primero lo voy a eliminar ya no me interesa fuera ok qué es lo que tenéis que hacer antes de pegar pues lo que tenéis que hacer antes de pegar es aseguraros que veis la parte de abajo si no ya no se ve veis está por aquí abajo metida y no se ve y es y es un poco rollo porque luego ya no la podéis arreglar entonces hay que hacerlo antes quedó muy oculta así que esta lo voy a intentar eliminarlo no sé si pueda porque ahí está lo veis veis que estos son los botones voy a intentar alargarlo no sé si me deje o no me deje de momento voy a quitar el iframe ahí está y voy a intentar corregir ese detalle este lo voy a hacer grandote lo voy a hacer grandote antes de pegar mi iframe ahora si tengo el iframe que no he borrado todavía y ya está y este ahora si lo puedo centrar voy a hacer lo que yo quiera más fácil y ahora sí si yo lo guardo lo voy a dejar así tendré a guardar y le voy a ver que ya me va a funcionar ahí está ahora sí no funciona quedó feo porque está desalineado pero bueno eso lo tenéis que corregir vosotros ahí como no está funcionando esta alineación porque es un código html podemos ponerlo aquí y frame bla 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 ya sea un center abrimos una etiqueta center perdón center y luego pegamos este clave y está centrado ya no nos falta más control c y vamos a cerrar la etiqueta centrado aquí con un slash y ya está centrado así ya queda muy mono esto ya lo puedo hacer más pequeñito también si quiero y siempre por favor dejar este hueco porque si no se oculta y va a ser muy difícil volver a cogerlo entonces dejarlo siempre así ya está ahora para poner lo otro para poner esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar era para que no funcionaba yo estoy usando un programa que se llama urgent 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 city switch y aquí simplemente yo lo que hago es seleccionar por ejemplo los lugares que me quedan disponibles porque yo pongo 100 lugares disponibles blablabla y copio este código que estoy haciendo y lo pongo aquí aquí dice que este código lo pegue entre el head y el head lo copio puedo ponerle lo que quiera eh 100 no vamos a ponerle eh 50 lugares disponibles 50 lugares disponibles 37 vendidos veis ya quedan muy poquitos y puedo poner también el color de la fuente veis aunque a mi me gusta con negro sube bonita pero muy intenso ahí está copio esto y me dice que lo copio lo ponga entre el head y el head tanto kibio como insta builder nos dejan manipular los códigos de los encabezados y los pies si tienes un wordpress normal pues tendrás que ponerte un plugin que se llame encabezados y pies y luego ver si te deja gestionarlo página por página bueno le doy aquí me voy a script codes le voy a pegar aquí el encabezado que he puesto de allá no aparece nada todavía y aquí que yo quiero ahí que aparezca mi mi contador lo pongo aquí veis ahí está lo voy a hacer lo voy a dejar aquí para que veas como queda chiquitito y luego lo hacemos grandote me voy a mi software copio todo así lo copio me voy aquí y en la aspa en la aspita quito esto y pego ya está veis y aquí está y se ve chiquitito porque el espacio es pequeño entonces lo hago grandote está centrado directamente no se ve la otra barra no os preocupéis se verá le voy a dar a guardar lo vamos a ver y ya está veis queda súper bonito titular bonito una sola línea bla 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 el vídeo y a cobrar así de fácil que ponéis aquí aquí ponéis eh la revisión de un producto la presentación de vuestro ebook vuestra lo que estéis vendiendo cualquier tema digital o un cómo se usa de un producto Shopify en fin lo que queráis y queda súper bonito son unas landings muy muy rápidas como habéis visto ahora y quedan muy muy bonitas este software es de pago no es gratuito veis es de pago mi lista lo va a tener eh gratuito para octubre es una de las cosas que les voy a dar en octubre y los que no bueno pues aquí abajo tendrán si quieren el enlace para comprarlo está en inglés todo eh es un un software bueno hay una revisión el siguiente vídeo será la revisión de este producto que es muy sencillo de usar porque sólo venden esto no venden otra cosa te venden un un cursillo pequeñito mínimo para usarlo pero como veis es increíblemente fácil usarlo y bueno ya se presentaré en el siguiente vídeo vale entonces esto ya está lo guardamos y ya queda súper bonita súper molona y ya podemos empezar a mandarle tráfico así de fácil lo mismo sucede en kibio lo voy a cerrar porque para que no me estorbe soy un poco torpe con estas cosas también ya lo hice veis aquí esta urgencia es este ahí está dentro de un lab bla 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 y es exactamente lo mismo lo mismo que en instabil de recordar que esos son muy muy fáciles voy a adicionar una página para que la hagamos en directo y se va a llamar test otro bla bla creamos la página elegimos la plantilla veis aquí está test otro la plantilla se eligen desde aquí select template yo la quiero desde cero así que hay que buscarla también podéis elegir una que ya esté hecha y simplemente cambiar los titulares tampoco tiene mayor problema pero yo las hago desde cero para que veáis que se puede tengo que buscarla porque siempre se me pierde la que es desde cero o from scratch esta no la tiene abajo como la tiene instabiler que es muy fácil localizarla esta hay que revisar aquí está choose es esta blank choose ya está seleccionada que está muy mona también tiene un fondo azul que a mí no me gusta que se lo voy a quitar y aquí tiene un tamaño específico está veis aquí está el tamaño de la página donde está el tamaño de la página aquí no está aquí page options blank bla 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 está el page width 1200 tiene 1200 de ancho si la queréis más pequeña pues podéis hacerla más pequeña en este caso vamos a ponerla de 800 y vais a ver ahí está chiquitita muy muy chiquitita a ver podéis ponerla del tamaño que queráis yo la he puesto 800 por poner algo vamos a la podéis dejar en 1200 y como esta se adapta a dispositivos móviles pues no hay ningún problema y lo mismo la estructura es la misma texto un header un vídeo aquí sí que funcionan youtube o vimeo un vídeo una imagen para el botón imagen ahí y ya está entonces aquí lo mismo yo ya las he subido así que simplemente las tengo que buscar browse dentro de media y vamos a buscarla por ahí la he metido aquí están todas las imágenes que he metido pero como no las pone en orden esa es una cosa que a mí no me gusta pues habrá que buscarla manualmente es un poco molesto también podéis traerla de otro lado si la veis me gritáis ahí ahí aunque no se escuche porque no la veo ahora mismo 4 1 pues no la veo así que voy a poner este este botón y usarla en A ahí está buy now seguro que está eh porque la he usado para la otra pero no lo veo luego viene la acción y es exactamente lo mismo que tengo que hacer redireccionar una rl y aquí pongo mi link de afiliado o de producto o de lo que sea abrir un pop-up puedo hacerlo también enviar un formulario o nada en este caso nada no voy a ponerle nada y eso es eh la distancia entre el margen yo siempre le gusta 25 y está aquí 25 también y ya está lo cerramos vídeo lo mismo me voy aquí no voy a poner el el código simplemente voy a copiar el enlace me voy aquí y me voy aquí pegamos ya está aquí me pone por defecto el ancho 720 el autoplay si quiero desabilitar control si quiero no quiero a mí me gusta que la gente tenga la opción de decidir y luego el formato ya está ya está así de fácil está lo mismo editamos titular bonito una sola línea si es posible bold lo ponemos también centrado a mí me gusta insisto poner dos colores veis que está aquí muy fácil y así ya está una sola línea si lo veis pequeñín pues ponéis un header uno este más bonito todavía ahí está ahí está ahí está y mi contador el contador es exactamente lo mismo me voy a al aspa me voy a los scripts o bien header options porque se tiene header options le doy click en header options me voy a mi software copio le voy aquí lo pego no header options no aquí no está en los scripts head pegamos head ya está y me voy por el otro que voy a meter ahí un en misceláneos está misceláneos html ahí lo pongo aquí es el ejemplo aspa para que pueda editarlo me voy aquí copio nuevamente todo copiamos lo pegamos fuera pegar y cerrar y ya está veis es todo insisto no se ve la barra hasta que lo guardemos le doy agua ah bueno aquí para cambiar la url es aquí veis es otro pues ya está la puedo editar y pongo aquí otro pero así está bien bueno guardo y vamos a dar el previo ahí está lo veis muy fácil esto es muy largote lo quiero más pequeño pues me voy aquí y lo hago más pequeño va con todo el ancho de la página entonces voy a modificar el ancho de la página en lugar de 1200 voy a poner 800 ahí está guardo nuevamente lo vuelvo a poner vista y ahí está veis más más bonito y como no quiero estos azules lo voy aquí nuevamente page options imagen no vídeo no creo que está en el final todo el color aquí está el color background color clic y le pongo blanco ya está vuelvo a guardar vuelvo a mirar ya está todo blanco lo veis se ve precioso ya está buy now pongo mi review lo que sea 50 disponibles entre 7 vendidos podéis poner lo que queráis por ejemplo 50 productos 37 o si estáis viendo un seminario 500 asistentes 200 ya apartados en fin podéis hacer lo que queráis como veis es muy fácil no tenéis que ni saber código ni estar buscando imágenes que no son lo que vosotros queréis ni tienen el avance que vosotros estáis buscando simplemente usando este software que ya os estaré presentando en el vídeo de mañana o en el de esta tarde si me da tiempo os lo presentaré y veis como como es fácil de coger este este pequeño software que es una página web sin más vale bueno lo dejo hasta aquí espero que hayáis disfrutado el cómo hacer una página realmente muy bonita desde cero en nada de tiempo no nos hemos tardado ni 5 minutos eh y ya está si tenéis todos los elementos pues los ponéis bueno se despide de tibetiromerito recuerda que aquí abajo tienes la posibilidad de acceder a kibio si aún no lo tienes a instabinder si todavía no lo tienes y si tienes instabinder pirata que sé que existe muchísimo software de este tipo que salió como regalos o lo que sea y no tienen actualizaciones pues recuerda que puedes tener un problema con el vídeo y ya te he dicho cómo solucionarlo y puedes tener problemas con las imágenes y ya también te he dicho cómo solucionarlo bueno me despido de ti metiromerito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la siguiente vamos a ver vamos a ver